hola amigos de youtube hola amigos de youtube les traigo un nuevo video para el canal y es el primero en el que he grabado vengo con un compañero mio que se llama Osvaldo bueno amigos aqui ando en el canal de picon bueno asi le digo y aqui andamos haciendo los peores bueno el mejor videojuego del decodificador y vamos hacia alla antes de esto espero que se suscriban y dejen su enorme like y compartan vamos hacia alla bueno ya pasamos el primer nivel vamos al de tetrix ahora es tetrix la radio moda también la música la música la música la música la música